Suscríbete al canal ¿Qué me da? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Daniel también! ¡Daniel, te he ido si quieres! ¿Qué te haces con un chino? ¡Mamá! 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 ¡No! 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 ¡Gumberto! ¡Antuco! 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 ¡Esas mujeres, los dos del medio! ¡Adelante! ¡Eh, Hugo! ¡Ven acá! ¡Ciencia! ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Escuchame! ¡Firma la cámara para que filme! ¡No! ¿Quieres que filme? ¡No! ¡Quieres que filme! ¡Eh! 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 ¡Baד Guica cabeza! ¿Puedo sacar una foto? 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 ¿Puedo sacar una foto?